Bienvenidos a esta primera edición de esta nueva temporada de Playlist. Mi nombre es Genesis Moreno y les estaré llevando las noticias más importantes del mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional, solo por aquí por Valedición Channel. ¡Comenzamos! La temporada de premios de este 2020 continúa y esta semana se dio a conocer los nominados para los Emmy Awards. La celebración se va a estar llevando a cabo el próximo 20 de septiembre bajo la conducción de Jimmy Kimmel. Entre las series más nominadas tenemos como número uno la serie de HBO Watchmen con 26 nominaciones. En segundo lugar tenemos Miss Muscle y The Marvelous con 20 nominaciones. Seguidamente tenemos Alzar y Sussexion con 18 y adicionalmente tenemos a The Mandalorian con 15 nominaciones. Cabe destacar que la actriz Andrea se pelea por el puesto de mejor actriz de drama por la serie Euphoria. Latinoamérica dice presente en esta premiación ya que Jennifer López y Shakira están nominadas con cuatro estatuillas por su show en el medio tiempo del Super Bowl. Sophie Turner y Joe Jonas se convirtieron en padres. La actriz británica vio a luz la semana pasada en la ciudad de Los Ángeles a una niña en la que pusieron Willa. Así le informó esta semana el portal de Noticias TMZ. Recordemos que la pareja nunca confirmó su embarazo. Sin embargo, una imagen dice más que mil palabras y las fotos donde se veía Sophie con ropa un poco más holgada y se veía un bien reabultado fue suficiente para confirmar esta gran noticia. Willa sería la tercera niña en esta nueva generación de Los Jonas. Recordemos que Kevin ya tiene dos niñas llamadas Alina y Valentina. Así que vamos a ver si en un futuro Joe Don Barón o quizás lo haga Nick o será esta generación solo de Jonas Sisters. Taylor Swift es acusada de plagio. Recordemos que la cantante estadounidense sacó su octavo álbum Folklore el pasado 24 de julio. A raíz de esto, la propietaria de The Folklore, Amira Razul, la denuncia por plagio ya que su logotipo tiene similitudes con el logotipo del álbum de la cantante. Inmediatamente el equipo de Taylor se hizo cargo emitiendo una disculpa y diciendo que iban a reestructurar todo la mercancía y que la afectada sería de vuelta. Taylor Swift sacó dos temas llamado Cardiac y Seven de este álbum. Y ya hay ciertas teorías que dicen que a través de sus canciones hay mensajes ocultos. Por ejemplo, se dice que en una de ellas revela el nombre de la tercera hija de la actriz Blake Lively con Ryan Reynolds llamada Betty. Tú puedes dejarnos en los comentarios si crees que estas teorías son ciertas o falsas. Esta semana fue tendencia en redes sociales el reto de mujeres en blanco y negro. Distintas personalidades subieron fotos en blanco y negro con el hashtag Mujeres apoyando a mujeres. Todo esto en contra de los feminicidios que vienen en aumento este último año. Este reto tiene su origen debido a que en Turquía una joven de 26 años fue asesinada por su expareja. Personalidades como Salma Hayek, Sofía Vergara, Demi Lovato, Jennifer López y por parte de Venezuela Viviana Ghibeli montaron su foto en blanco y negro con mensajes. Para mí esto es una buena forma de tomar conciencia y de darle un alto a estos feminicidios, estos actos tan agresivos que no nos dejan absolutamente nada bueno como sociedad. Lee Jones tiene nuevo estreno musical. La cantante estadounidense ha querido regresar por todo lo alto con su álbum visual para la plataforma Disney Plus llamado The Black Is King. Este álbum está basado en su álbum musical The Lion King que fue para la banda sonora de la película del Rey León en su live action. Cabe destacar que la cantante anunció que este sería su último trabajo visual como guionista, productora y directora. También cabe destacar que en este álbum sale su esposo Jay-Z junto a la pequeña Blue Ivy Carter. Con esta noticia me despido, recuerden que pueden seguirme como arroba Genesis Moreno T, arroba Valedicion TV. No olviden suscribirse en Valedicion Channel, dejarnos sus comentarios. Será hasta la próxima semana. No olviden suscribirse en Valedicion TV. No olviden suscribirse en Valedicion TV.